Me ilusioné con las palabras que dijiste alguna vez Que tú eras mía y eras solo mi mujer Me convencí por tu mirada y ahora ves, me equivoqué Te acompañé sin preguntar por qué conmigo Eras tan cruel, me idealizaba un mundo ya sin tú en él Yo no quería enamorarme, solo fue sin querer Mala, tú fuiste mala, me pagaste con mentiras, no quiero verte más Mala, tú has sido mala, algún día volverás llorando y yo Me reiré en tu cara Mala Y esta es la fuerza, potencia No te alcanzó lo que tenía para dar No te alcanzó, yo daba todo y vos jugabas con mi piel No sabes cómo duele amarte, mala mujer Yo sí te amé El silencio que separa nuestras manos Apagó el amor por siempre Y nunca volverás, y nunca volverás Mala, tú fuiste mala, me pagaste con mentiras, no quiero verte más Mala, tú has sido mala, algún día volverás Arrepentida por mi amor Y no habrá nada Mala 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 Mala